Este dron es un auténtico dolor de cabeza para los evasores de impuestos en Argentina. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires lo utiliza desde este año para encontrar viviendas que no han sido declaradas al fisco. El dispositivo ya ha detectado 100 propiedades y 70 piscinas no declaradas en conjuntos residenciales exclusivos. Muchos de sus dueños las tenían registradas como terrenos baldíos. El 87% de las construcciones que están a mis espaldas no estaban declaradas. Hay cerca de 200 construcciones, todas ellas de más de 250 metros, que no estaban declaradas y cuando nosotros detectamos eso con las imágenes satelitales, venimos con el dron porque esto nos permite en un sobrevuelo de media hora cubrir con mucha precisión cada una de estas construcciones, elevarlas, medirlas y notificarle a cada uno de los propietarios que la evaluación fiscal va a cambiar, que hemos detectado una superficie construida no declarada y junto con la complementación de las imágenes satelitales también podemos decir cuándo se construyó esa vivienda. El dron y los 18 satélites empleados en estos operativos integran el llamado sistema Messi, que recuerda el nombre del famoso jugador argentino del FC Barcelona, Lionel Messi. Como al jugador estrella, a Messi raramente se le escapa una. Gracias a su privilegiada vista, las autoridades pueden evaluar el valor fiscal real de una propiedad. Y en el caso de los infractores, estimar su multa correspondiente.